¡Hola! Yo soy Esther del canal Step by Esther. Hoy vamos a hacer una receta de churros caseros sin churrera. Vamos a hacerlo sin la máquina churrera, yo no la tengo. Tengo una manga pastelera para poder hacer los churros. Espero que os encande la receta. Es una receta que suele ser muy solicitada. Necesitáis muy poquitos ingredientes para hacer la receta. Y en verdad es súper, súper sencilla de preparar. Así que vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para hacer la receta. Para los ingredientes vamos a necesitar una taza o 140 gramos de harina de trigo. Un vaso o 250 mililitros de agua. Una cucharada de aceite, aunque también podéis utilizar mantequilla o margarina. Y media cucharadita de sal. Lo primero va a ser poner el agua en un cazo mediano a grande. Después le voy a agregar el aceite de oliva. Y voy a esperar hasta que esté hirviendo poniendo la placa a fuego fuerte. Cuando el agua esté hirviendo, retiro el cazo. Ahora he puesto la harina en este bowl. Le voy a añadir la sal. Y el agua con el aceite. Y voy a pasar a mezclarlo todo muy bien. Podéis utilizar las manos para amasarlo hasta que no quede ningún grumo. Si os ha quedado un poco pegajoso, solo tenéis que añadirle un poco de harina y lo vais a dejar reposar durante 5 minutos para que se temple. Ahora la vamos a hacer un poco de harina. Vamos a dejar 5 minutos para que se temple y que coja la consistencia que queremos para que la masa crezca. Se supone que tiene que crecer. A continuación se pueden hacer los churros de dos formas. O bien con una churrera o con una manga pastelera y una boquilla de estrella, que es como lo voy a hacer yo. Entonces voy a poner la manga pastelera en alto y voy a ir rellenando la masa poquito a poco hasta que esté llena. Yo tengo una manga pastelera chiquitita, eh. Si podéis conseguir una más grande, la colocáis sobre un vaso batidor y se rellena más fácil. Una vez que la manga ya esté completamente llena le voy a poner un cierre arriba, para que no se salga el contenido. Lo colocamos así. Y ya voy a pasar a darle la forma a los churros en este papel para harnear. Ya que de esta forma está mucho más fácil y va a ser mucho más seguro que hacerlo sobre el aceite directamente porque no os vais a quemar. Y vais a daros cuenta de que cuesta un poquito que salgan. Le podéis ir dando la forma circular o lo podéis hacer en forma de palito. Así vamos apretando. Hay que tener un poco de fuerza porque está un poco duro. Y cuando lleguemos arriba, con la ayuda de una tijera, vamos a cortar la masa sobrante. Listo. Si os haces más fácil, podéis hacer, como os digo, formas en formas alargadas, por formas palitos, como palitos. Entonces os voy a demostrar cómo lo haríais con el palito y lo podéis freír así o con la forma que más os guste. Yo le he tenido que quitar la boquilla porque la verdad es que la manga pastelera que tengo no era muy buena o era muy fina. Yo creo que era para decorar tartas. Y entonces no conseguí hacer el churro con ella, a ver si así... Y cuando lleguemos al final, lo mismo. Le damos un corte a la masa y listo. Vamos a hacer esto con toda la masa de los churros. Le podéis dar la forma que queráis. Yo os sugiero estas dos formas. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a cortar, una vez que tengáis ya todos los churros hechos, que esto lleva su tiempo, vamos a cortar el papel vegetal de forma individual. Porque de esta manera va a ser mucho más fácil freír los churros. Y ya voy a pasar a freírlos en esta sartén con abundante aceite que ya está caliente con la placa a fuego medio alto. Así que voy a meter los churros con cuidado de no quemaros. Con unas pinzas le voy a quitar el papel para hornear. Volvemos a hacer lo mismo y hacemos así con todos los churros. Se mueven un poco para que no se peguen. Y voy a esperar para que se doren por una cara para darles la vuelta. Este ya parece que está, le damos la vuelta. Si el aceite está muy caliente, veis, se os puede quemar un poquito. Y lo vais dando la vuelta para que se doren por todos los sitios. Y una vez que ya estombrados por ambas caras, lo voy a sacar a un plato con papel absorbente. Voy a freír todos los churros de la misma manera. También tenéis la opción de guardarlos sin freír en un recipiente hermético, congelarlos y freírlos el día que los vayáis a consumir. ¡Gracias! 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 Y para terminar, solo hace falta ponerles un poquito de azúcar y ya están listos. Mirad la pedazo de pinta que tienen, súper ricos. Aquí en España los comemos muchísimo para desayunar o como dulce. Y aquí tengo a un chico muy simpático que ha venido a probarlos. Confírmanos cómo están. Vamos a hacer las pruebas, a ver cómo ha salido. Mejor que los de mi churrero. Así que ya sabéis. Perfecto, por fuera crujente y por dentro blandito. Muy buenos, os los aconsejo. Bueno amigos, pues espero que esta receta de churros os haya fascinado. A mí es una receta que me encanta porque además de ser dulce, se combina un poquito con el frito y la verdad es que es una receta que pega genial tanto para desayunar como para merendar o para comernos alguna cosita dulce, así entre horas. Y os va a encantar. La tenéis que probar. Ya sabéis que yo soy Esther del canal Step by Esther, que me podéis encontrar en todas las redes sociales, como por ejemplo estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Google Plus. Podéis seguirme por allí, también podéis darle like a este vídeo si os ha gustado y darle muchos, 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 muchos likes si queréis que os haga otra receta de churros que estoy maquinando y que estoy pensando en la receta de los churros pero con sabor a Oreo. Así que dadle esos likes, manita arriba y yo os hago la receta. Y por supuesto, si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal, puedes hacerlo dándole al botón rojo que dice suscribirse y activas la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo vas a ser informado y te van a mandar una notificación para que puedas ver este nuevo vídeo. Y sin deciros nada más, solamente que os quiero un montón, que os mando un abrazo enorme y nos vemos súper pronto en el próximo vídeo. Bye.